Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Bonita, soy asesor de lavanderías comerciales y empresariales. A pedido de todos los seguidores del canal de YouTube, a la cual se denomina Lavandería de Juanca, estoy apareciendo para poder ayudarlos en todas sus inquietudes, sus preguntas, sus proyectos, ya sea en lavandería comercial o empresarial. Justamente mi experiencia laboral en las mejores empresas de Lima, Perú, hace de que yo me dedique a este tema de la asesoría, consultoría, capacitaciones, seminarios, a la cual las impartimos acá en mi propio negocio, en mi propia lavandería. Damos los cursos a todas las personas que quieren emprender en el negocio, sea quien fuere, condiciones, cualquier persona puede escribirme, contactarme para poder enseñarles. Todo referente al negocio de la lavandería comercial y empresarial. Así que por favor, a los seguidores, a nivel nacional, internacional, por favor, escríbanme, algunos escríbanme lo más rápido posible, estaremos respondiendo a sus inquietudes, a sus preguntas, a sus dudas. Siempre estaré como un soporte, un soporte profesional para cualquier pregunta que ustedes deseen o cualquier consulta que ustedes deseen en esta oportunidad. Compartir conmigo con mucha confianza, como si fuéramos amigos, para poder guiarlos. Y cualquier inconveniente, cualquier duda, siempre vamos a estar trabajando de la mano. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.